La realidad es que todas las personas necesitamos mucho de los servicios básicos, lo que es de agua, ¿no? Y todos estamos con... que viene aguatero así, a veces nos trae, pero a veces nos trae todo sucio también, así con basuritas y cosas, y no es tan higiénico. Lo que estamos esperando es que ojalá que acá el presidente Ollanta Humala se preocupe un poco más por las personas acá, zonas como Vía María del Triunfo, Pamplona Alta y otras zonas que necesitan, ¿no? Que nos vea, que se preocupe y que vea, que nos apoye con lo que es agua, ¿no? Agua y desagüe que es principal para nosotros todos porque hay mucha contaminación, basura, se necesita el agua urgente. Buenas tardes, Vía María del Triunfo, pero también un saludo a los de San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, a todos los que son beneficiarios de este proyecto. Este es un gusto singular además para un funcionario público anunciar que en parte de su carrera, de su vida de trabajo público, tiene la satisfacción de anunciar el proyecto más grande de agua y sanamiento de toda la historia del Perú y de la vida de Lima. Porque por fin, después de 8 años de trabajo, con la creación de este decreto supremo que el señor presidente emitió en enero de este año, tras 10 meses de trabajo continuo, destrabamos 8 años, ¿no? Que estaba paralizado el proyecto. Lo hemos reactivado y lo hemos viabilizado. Señor presidente, tenemos acá el proyecto viable que pasó por la OPI del Ministerio de Vivienda, la OPI de FONAFE y la OPI del Ministerio de Economía y Finanzas. La OPI son las oficinas de inversión y por indicación expresa del presidente, nos ha pedido que inmediatamente entre en licitación el expediente. Y para ello, vamos a comprometer recursos del ministerio por 25 millones de soles, vamos a hacer una transferencia a CEDAPAL en el primer trimestre del 2016, para no esperar un solo día más y cuanto antes tengan ustedes el expediente y posteriormente la tan anhelada agua potable para los casi 500 mil beneficiarios de este proyecto. Ese es nuestro compromiso y vamos a seguir trabajando en favor y desarrollo. Este es el proyecto de agua y saneamiento más importante, creo, de toda la historia republicana del Perú. En ningún momento se ha hecho un proyecto de tal magnitud que supera la inversión de mil millones de soles y compromete a medio millón de beneficiarios. De hecho, además, es multidistrital, ¿no? Porque están comprometidos los distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores. Hoy ya se cumplió eso hace unos días, en realidad, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas puso el último visto bueno y sacó la viabilidad. Y eso es lo que venimos a comunicar a la población y compartir con ellos que seguiremos adelante. Quedan ahora las otras fases, hay que elaborar el expediente. Si yo contabilizo desde que estamos en el Ministerio y hemos empezado a ver y a hacer la historia, casi decíamos la arqueología de esto, es como 7, 8 años desde que se empezó a diseñar y modelar el proyecto. Y esta es la fase que culminamos con el perfil aprobado. Tras un largo trámite, además, que se inició a principios de año cuando se sacó este decreto supremo que hace que tanto el Ministerio de Economía y Finanzas, FONAFE, la OPI del Ministerio de Vivienda y CEDAPAL nos sentáramos juntos en una mesa para ver cómo aceleráramos y destrabáramos estos procesos. Finalmente se ha cumplido esa tarea y tenemos el proyecto viable, ¿no? Y hoy es un día de celebración, como verás tú aquí en Villamaría del Triunfo. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Perú, progreso para todos.